Como proyecto final del curso, en este video se hablará de vida y trayectoria de Miguel Rodrigo Masuro. A continuación hablaremos de la arquitectura moderna que nos permitirá desgrosar al tema central. La arquitectura moderna es el orden de todos los estilos compositivos que se trajeron al mundo en los últimos 100 años. Se eligió para cambiar cada uno de los estilos que en este momento estaban preestablecidos, a la luz del hecho de que no eran creativos por cualquier tramo de la imaginación. Cualquiera puede entenderlo a simple vista. La arquitectura moderna se describe absteniéndose de enriquecimientos y adornos excesivamente complejos. Está más dispuesto a la magnificencia de la rectitud, algo que debería ser visible en todo momento en las estructuras actuales. Fue en la última parte de la década de 1950 cuando la arquitectura moderna comenzó a ser fascinante. El desarrollo de Lima ayudó a que esto ocurriera debido a que la ciudad se estaba desarrollando de manera más eficiente y la mayoría del nuevo diseño tenía una calidad específica. Más precisamente se trata de los tramos de la prolongación de Monterrico y la Molina. Es allí cuando aparecieron las casas más memorables de Miguel Rodrigo Masuro. De este modo es como surge este personaje y se hace de un renombre muy importante. Miguel Rodrigo Masuro fue un diseñador peruano que nace en Lima el día 6 de julio de 1926. Sus obras y trayectoria lo convirtieron en un ícono de la arquitectura moderna en el Perú. Estudió en la Escuela Nacional de Ingenieros o mejor conocida por sus siglas ENI. Después convertida en la Universidad Nacional de Ingeniería UNI. Trabajó en Nueva York para la prestigiosa firma internacional Skidmore, Otwins y Merrill. Fue reconocido con numerosos premios de diversas entidades nacionales e internacionales. Como el premio peruano Chavín de Arquitectura, que ganó dos veces en 1956 y 1971. El premio Tecnoquímica en 1963. La Pan Pacific Architecture Citation en 1973. El premio a la Casa del Año del Estado de Florida en 1992. El Fame Award en 1992, entre otros. Su trabajo es abundante y constituye un ejemplo de calidad y búsqueda de nuevas propuestas. De este modo, consolidó tres fases estampadas de la arquitectura. Que son la moderna, la brutalista y la contemporánea. Cada una de las tres lleva su estilo. Ya que las líneas no adulteradas, los volúmenes nivelados y planos. Estructuran el lenguaje de sus obras, siendo las cualidades de su plan, la monumentabilidad, la expresividad formal y esquemática. Una búsqueda de la mezcla que ha denotado sus obras hasta nuestros días. Tal es como la Casa Chávez en 1959. La Casa Rinconada del Lago 40 en 1964-1965. La Casa Rodrigo Masure en 1968. La Casa Rodrigo Prado en 1955. Las cuales están proyectadas y trabajadas de manera estratégica, acorde a sus principios. Todas ellas estando situadas en ciudades de la costa peruana. Estableciendo de esta manera una buena base para sí mismo, como una especie de perspectiva en la arquitectura privada peruana actual. Esta tarea propuso el procedimiento exitoso de infusión en la escena a través de su materialidad transparente y la pulcritud de sus útiles. Miguel Masure fallece en el año 2014 dejando un gran legado a través de sus obras para la arquitectura actual.